Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Vamos entonces para que reciban el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla Martí Grutado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana estaremos compartiendo con ustedes su programa A Plomo Limpio, el cual hoy vamos a iniciar de inmediato, venimos del programa de los 18 años del colega Epifanio Petit acá en Falconía, Desayuno de Noticias. Y bueno, ahora vamos a iniciarlo porque hoy también hay otro aniversario, hoy es Día del Ingeniero, hoy es Día Nacional de los Profesionales de la Ingeniería. Vamos entonces por esta razón a conversar con el ingeniero Alfonso Foncho Bueno, al cual le damos la más cordial bienvenida. Alfonso Bueno, ampliamente conocido por diferentes facetas, desde gaitero hasta militante político, ¿verdad? Y además coincide con un grupo selecto de personas, entre los cuales está, por ejemplo, Jesús Montilla, Henry Jatar, Encarnación Hostiscochea y Martí Grutado y Pimentel, que todos somos fanáticos de la guaira. No, Chomenece, no. Así que, bienvenido Foncho, de verdad, siempre has sido tu contante de trabajo, desde que asumiste la profesión, desde tu graduación y bueno, siempre has estado ahí en esas posiciones gremiales además. Además, creo que hasta en una oportunidad has tenido como posiciones dentro de la Junta Directiva Nacional, algún cargo en la Directiva Nacional y siempre pendiente. Buenos días, Foncho, y bienvenido. Y un saludo extensivo a todos los ingenieros del país, a los que nos ven a través de Falconía, pero a una persona muy especial para mí, como lo es mi hija Febrina del Valle Hurtado, quien es ingeniero. También felicitaciones a mi linda hija. Foncho. Bueno, buenos días a todos los televidentes. Buenos días, Martí, a todo tu equipo. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme hoy principalmente a mis colegas, a quienes felicito de todo corazón, a todos los ingenieros de Venezuela y especialmente a los del Estado Falcón, los que hacen vida aquí en la seccional Paraguaná. Y uno muy especial a todos los colegas que de una u otra forma han tenido que estar en otros países. Bueno, Dios me los bendiga, me los proteja. Y bueno, aquí está su casa, que es Venezuela. ¿Por qué, Foncho, se celebra hoy el Día Nacional del Ingeniero? Bueno, hoy cumplimos 161 años de haberse creado la ley del Colegio de Ingenieros de Venezuela. ¿Fue en qué entonces? En el año 1861. Se crea el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Ahora vas a explicar esa nomenclatura que a veces no la entendemos muy bien, estamos en los medios, si es colegio, si es centro de ingenieros, eso nos lo vas a explicar. Explícalo de una vez, mejor. Bueno, nosotros somos colegios, por supuesto, el Colegio de Ingenieros de Venezuela funciona en la ciudad de Caracas. Convive la planta física con el CIAN, que es el centro de ingenieros del área metropolitana. Y por supuesto, en cada región del país hay un centro de ingenieros. Es decir, uno los ve así como que no son federados, pues no es... Porque no, exactamente. No son federados. No somos una federación, por lo tanto... ¿Están violando la constitución? Sí. No, no, no hay violado. La televisión garantiza que Venezuela es un país descentralizado y federado. O si deben ser sus instituciones. Martín, debemos ir hacia allá, por supuesto. Yo soy uno de los ganados a la idea de que nos convirtamos en federación para que haya más independencia y más autonomía de los centros, inclusive de las seccionales. Pero, hasta hoy en día, tenemos nuestros colegios de ingenieros que funcionan en Caracas, los centros y en la mayoría de las regiones hay seccionales. Por lo menos en el Zulia habían tres seccionales. Aparte del centro de ingenieros del estado Zulia, estaba la seccional Cabima, la seccional Costa Oriente del Lago y estaba una en la zona sur. Pero, aquí en Falcón, en la parte que nos compete, está el centro de ingenieros del estado Falcón, que funciona su sede en Coro, y la seccional Paraguaná, que funciona... Bueno, ahorita queda la figura. La profesión de ingenieros, Foncho, es muy antigua, ¿no? Más de esa fecha de fundación de ese gremio de 1861. 61, nos vamos para atrás y... Bueno, yo creo que, recuérdate que nosotros siempre hemos dicho de una forma muy regionalista, por llamarla así, que el 70% del progreso de un país tiene que ver con la ingeniería. Y, sobre todo, las grandes infraestructuras que existen en el país, desde que Gómez, estamos yendo por los años 1900, los primeros... Principios del siglo XX. Principios del siglo XX, empezó a crear las grandes infraestructuras en el país. Bueno, el papel fundamental y protagónico lo tuvimos nosotros los ingenieros. ¿Qué, qué, cuál es el... Ojo, ojo, ojo. No quiero menospreciar, ojo. Sí, otras profesiones. Todas son importantes en nuestro país, todas hace falta fortalecerles, meterles la mano. No, y a veces hay un... siempre ha existido como... Celo. Un celo ahí, entonces, entre el gremio, por ejemplo, con el caso de los arquitectos, ¿no? Los arquitectos, pero los arquitectos se agremian a los... Bueno... O hay un gremio de arquitectos aparte. Sí, 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 mira. Este, nosotros somos... Pero en alguna oportunidad no estuvieron juntos. Estábamos juntos, pero... Estábamos juntos, pero no revueltos. Voy a la acotación, voy a la acotación. Nosotros somos el Colegio de Ingenieros de Venezuela, el cual, este, digamos, engloba los ingenieros, los arquitectos y aquellos profesiones afines. Ese es el Colegio de Ingenieros como tal, su estructura. Y así lo dice la ley, así lo dice nuestro reglamento. Esto está basado hacia estos tres renglones. Ahora bien, los arquitectos, como arquitectos, ellos crearon su Colegio de Arquitectos, celebran su Día del Arquitecto y tienen su programación también muy independiente. Ahora, Funcho, ¿cómo está la profesión? ¿Cómo se ve la profesión hoy del ingeniero con respecto a la importancia que tiene en cuanto, por ejemplo, dos aspectos te quiero tocar? La remuneración del trabajo, del ejercicio profesional del ingeniero y si como en todas las profesiones, incluyendo quizás los odontólogos y los periodistas donde hay más ejercicio ilegal de la profesión. ¿Cómo están los ingenieros en cuanto a remuneraciones y ejercicio ilegal? Primero, muy mala. Muy mala. Obviamente, voy a aprovechar, porque es que no son los ingenieros. La parte salarial, a todos los profesionales, está por el piso. No hay ninguna motivación para ello. Nosotros tenemos que trabajar, obviamente. No en vano, muchos ingenieros, colegas nuestros, prefieren irse a trabajar a otros países vecinos de obrero. Ganan más. Ganan más que estar aquí desempleados y subpagados. Es más, desde hace 25, 30 años, el título que le dábamos era que estábamos subpagados. Pero yo recuerdo que, vamos 30 años atrás, Foncho, 30 años atrás, había un tabulador de los ingenieros que se respetaba. Que se respetaba. E inclusive también nosotros los periodistas, 30, 40 años atrás, nosotros ganábamos, por ejemplo, yo empecé ganando, hace casi 40 años, yo ganaba 5.000 bolívares. Y era un dineral. Yo compré, mi primer carro lo compré con una quincena. Exactamente. En el año 1986. Eso desapareció, entonces, pero ustedes siguen haciendo esos ajustes salariales, sugiriendo, sugiriendo entonces el sueldo real que debe ser un profesional de la ingeniería. Mira Martín, hace 15 días salió el último tabulador aprobado por el Colegio de Ingenieros de Venezuela, el cual, si mal no me equivoco, un P1, que es de un año de graduado, está por el orden de los 2 millones y medio de bolívares. Y un P10, que es la máxima categoría que da el Colegio de Ingenieros de Venezuela, con 30 años de experiencia mínimo, que ya pasa la parte de asesoría, está por el orden de los 20 millones de bolívares. O sea, tú crees que alguien en Venezuela, empezando por el Estado, que es el primero, las instituciones públicas, que deberían respetar esos tabuladores y no lo hacen más, ni nos reciben para que discutamos los tabuladores. Y eso hace 20 años para acá, 25 años para acá, que se olvidó lo que es el tabulador. Es más, un presidente, como hoy es un día de alegría, de conmemoración festiva, no voy a hablar de nombres, pero dijo que no hacía falta que los ingenieros incluso tuvieran solventes, se colegiaran para ejercer la profesión, contraviniendo la ley. Sí, hay que acotar que Venezuela es un país de leyes y todo se rige por ese pacto social que se llama la Constitución y las leyes garantizan, y las leyes que se hacen aprobadas en la Asamblea, antes en el Congreso, garantizan el ejercicio de los profesionales de las diferentes ramas. Los ingenieros la tienen, los tienen los médicos, la tenemos los periodistas, y eso entonces hace que se evite el ejercicio ilegal de la profesión. ¿Cómo está el ejercicio ilegal dentro de la profesión de Ingeniero Foncho? Bueno, voy a responder con este punto. Casualmente estaba escuchando y viendo un programa de televisión con el presidente de la Cámara de Construcción a nivel nacional, y dice que la peor falta de respeto que hubo hacia la construcción como tal y hacia los ingenieros, es que aquí trajeron empresas de otros países a hacer casas, cuando nosotros somos ejemplos de constructores de vivienda en toda Latinoamérica. Ah, bueno, no, aquí vino unos gobernantes, trajeron iraníes, trajeron boanos, trajeron gente rusa a hacer casas en Venezuela, Martín. Entonces, fíjate, el abuso, el atropello a la profesión, y no solamente a los ingenieros, es que de ahí viene una gran camada de profesionales afines que se suman a esos proyectos, y no tuvimos nosotros oportunidad para eso. Entonces, eso también es un impulso, es como dir, tirarnos al barranco, váyanse, porque aquí en su casa ustedes no tienen oportunidades. Se daba el caso que nosotros, lo conversaba con el colega Alpidio Marín, que me acompaña, que nosotros para ejercer nuestra profesión en otro país, mire, hay que pasar por muchas cosas. Mira, qué difícil. Creo que Petro adelantó algo, que en estos días, pero eso ha quedado ahí, que no hemos visto continuidad, de que va a reconocer los títulos universitarios en Colombia. No, Martín, aquí llega un extranjero que tenga fines ideológicos con el gobierno, y pasa a ser jefe tuyo, pasa a ser jefe de... Mijo, y eso es doloroso, que tú tengas que rendirle cuenta cuando tú tienes 20, 30 años ejerciendo tu proyección en Venezuela para que venga un muchacho, pues son muchachos que vienen de otro país y tú tienes que entregarle cuenta. Está pasando con la parte eléctrica. Vamos a hacer una pausa, al regreso venimos y le vamos a preguntar al regreso al ingeniero Alfonso Foncho Bueno, hoy en día nacional de ingeniero. Elecciones. Los gremios estamos pidiendo a gritos elecciones. Parece que ya el Consejo Nacional Electoral ha autorizado ya, se están haciendo algunos trámites para las elecciones gremiales. Esto lo responde el ingeniero Foncho Bueno, al regreso de esta pausa aquí en Aplomo. ¡Gracias! 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 El buen vestir y elegancia para caballeros y niños, lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales. Y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo. Distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions. La empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 Y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Supermercado Hong Kong. El rey de su economía. El legado del chino light. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio conversando con el ingeniero Alfonso Poncho Bueno. Ingeniero, hoy día Nacional del Ingeniero, en honor a la fundación de este gremio, se creó la sede del colegio, el centro de ingenieros, en el año 1861. Le preguntaba a Moncho, tenemos tratado varios aspectos acerca del ejercicio ilegal, de la profesión, pero también la importancia de los medios que protejan, que dignifiquen la profesión. En este caso, buena parte de los profesionales del país no hemos podido realizar nuestras elecciones gremiales por disposiciones, por restricciones del órgano electoral. Pero gracias a Dios y afortunadamente, en los últimos tiempos, ya se están dando algunos pasos importantes para la realización de las mismas en los diferentes gremios. El gremio de ingenieros Poncho se está alistando, se está preparando para hacer una elección. ¿Y desde cuándo no hacen ustedes elecciones? Bueno, Martí, es bueno aclarar e informar, porque mucha gente y muchos colegas nos han hecho esa pregunta con bastante insistencia, que a partir del 99, la nueva constitución, quedó supeditado que las elecciones gremiales tienen que ser tuteladas por el Consejo Nacional Electoral. Todas. Incluso las primeras que se hicieron, yo funcionaba como director general nacional en Caracas, del colegio, y fui el enlace con el CNE. Las primeras elecciones, yo viví esa experiencia, que fueron tuteladas por el CNE, porque fui el enlace entre el colegio y el CNE para realizar las elecciones a nivel nacional. Este, bueno, en el 2014 fueron las últimas elecciones, con un periodo de dos años, quiere decir que ya en el 2016 se debió haber realizado las elecciones del colegio y no se hicieron porque el CNE nunca las autorizaba. ¿Qué pasó? Empezando este año, un grupo de ingenieros, de dirigentes nacionales, encabezado por el presidente del Centro Ingenieros del Estado de Carabobo, el colegio Franklin López, empezamos a hacer unas reuniones en el CNE. Y en el CNE nos dijeron que para el 2023 era muy factible que se aprobaran la mayoría de las elecciones de gremios por cuanto no tenían compromisos electorales y nos pidieron que presentáramos el programa. Nosotros nos dirigimos al colegio nacional, a la mesa directiva de la asamblea de representantes del colegio, para exigirles que dirigieran esta comunicación al CNE. Eso se había tardado mucho, hace tres meses, encabezado por el mismo Franklin, recorrimos el país, todos los centros y seccionales, los que están abiertos y funcionando, porque hay muchos, al igual que la seccional paraguana que está cerrada. Y empezamos a presionar, a exigirle a la Junta Directiva, gracias a Dios el lunes se nombró la Junta Electoral Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela, ya se le envió al CNE, ya fue admitida, nos pidieron que para más tardar en noviembre ya se introdujera lo que es el cronograma electoral, para ello analizarlo, estudiarlo y que posiblemente para el segundo trimestre o primer trimestre del 2023... ¿Desde cuándo se hace una elección aquí en el Estado Falcón y acá? 2014. Desde 2014. Sí. O sea, ocho años, ¿no? Ocho años, las elecciones del colegio son todas conjuntas, tanto centro, nacionales y seccionales. Totalmente nacionales. El mismo día. Ustedes nos prometieron el mismo día. El mismo día, correcto. Ahora, Foncho, es lamentable porque esto influye de que estén desarticuladas las juntas directivas de los gremios porque se produce desidia y abandono. Nos pasó a nosotros y gracias a la autoridad local, a Belpeti, que nos metió la mano para las refacciones de nuestro colegio, que somos víctimas no solamente del deterioro normal, de las edificaciones, sino también del vandalismo. Hemos observado el vandalismo en que se encuentra el saqueo. Esa es la palabra correcta, el saqueo que le han hecho al centro de ingenieros acá de Punto Fijo. Sí, es bastante doloroso, Martí, bastante lamentable que hoy tengamos que tocar este punto, un día festivo para nosotros. Que debió ser un día de alegría, de entusiasmo, de celebración. La misa que, por cierto, la misa la va a hacer. ¿Dónde va a ser la misa? Hoy en la iglesia de Chiquiquirá, a las nueve. Están todos cordialmente invitados. Repite, ¿dónde va a ser la misa? En la Chiquiquirá. La iglesia de Chiquiquirá, allá en la Puerta Maravén. La Puerta Maravén. Con las protestas en Martí y todo, pero va a ser allá. Ahora, esa misa debió haber sido donde la hacemos todos los años. En el colegio. En el colegio. Pero, la abandonaron. La Junta Directiva Electa, en el 2014, fue, abandonó. Es más, quiero aprovechar este espacio para decirte algo, Martí, que no sé hasta dónde va a llegar. Pero hubo un miembro de la Junta Directiva que se posesionó de algunos activos del colegio y se lo llevó y todavía no ha dicho a nadie para dónde se lo llevó. Él se ampara que era por un resguardo. ¿Resguardo de qué? Pero, en todo caso, ustedes tienen un inventario del patrimonio, ¿no? Totalmente. Eso puede. Y vamos a exigir. Ustedes tienen un inventario de ese patrimonio. Martí, y vamos a exigir que este colega dé respuesta a ese incidente, a ese evento, a ese acto que él, inconsultamente, se atrevió a hacer. Ahora, Funcho, en relación a las elecciones, ¿se escuchan varias planchas? Porque, en algunos casos, los gremios van con planchas de consenso, pudiera ser, o va a haber la competencia, van a existir dos planchas. Antes se hablaba de que una plancha, dos planchas, si pudieran existir en este caso. Martí, te voy a decir algo. Nosotros, y en mi caso muy particular, siempre hemos sido gremialistas. No tengo ya, la gente que me conoce, los colegas que me conocen, saben que para mí el colegio de ingenieros es mi casa. Y la parte política, nosotros siempre hemos querido, el partidista, le hemos querido siempre poner a un lado. Pero tú conoces el estilo de este gobierno, ellos van a sacar una plancha por reo, por fa, y están en su derecho. Yo recuerdo que hace ocho años usted participó. Usted participó hace ocho años y por la división, por la división, bueno, como pudiera suceder en las próximas, como han sucedido en varias elecciones en este país. De gremio y no gremio. De gremio y no gremio. De gremio y no gremio. Exacto. Entonces, se perdió ese colegio. Se perdió, no en el sentido de la cuestión política, sino en el sentido de que una junta directiva que hiciera lo adecuado, que hiciera lo propio. Martí, ¿dónde está la consecuencia de eso? Cuando tú te pones a inventar para... La consecuencia es eso. Ahí está, la desidia. Sin vigilancia, sin control. Uno pasa por ahí. Yo por lo menos paso y me da un dolor tremendo. Te lo comentaba el piso. Y además, tremenda, tremenda, tremenda institución. Infraestructura. Mucho rápidamente, ¿sabes? Que yo recuerdo que antes a las instituciones, cuando aquí se respetaban, yo creo que algunas empresas tenían... Por ejemplo, a veces solicitaban una terna de ingenieros a nosotros, al colegio también, una terna de colegas que están desempleados, porque se contribuía también a buscar empleo, a generar empleo. Miran, una terna de... Miran, necesitábamos una terna de tres ingenieros, o sea, una terna son tres, por supuesto. Necesitábamos una terna de ingenieros para tal cambio. Y eso se hacía. Eso se dejó de hacer. Martí, eso nosotros lo teníamos a través de la bolsa de empleo. Y eso era para lo que tú estás comentando. Y no solamente las empresas. La misma Cámara de Construcción, Martí, nos hacía la solicitud. La Cámara Petrolera nos hacía la solicitud. Y ahí teníamos nosotros, nuestros colegas. ¿Cómo hacen que los egresados de todas las universidades, casi todas las universidades ahora de Venezuela, están dictando la carrera de ingeniería? Sí, por supuesto. ¿Se agremian igualito como antes? Sí, se colegian. Es que eso es obligatorio. Es más, los que están siendo más enfáticos en darle cumplimiento a la ley son las empresas privadas. Una empresa privada no te contrata un ingeniero, sino viene colegiado. Mensaje final, Alfonso. Bueno, mi mensaje final es... Primero quiero aprovechar, se me olvida, felicitar a Desayunando Noticias del amigo Epifanio por estar cumpliendo hoy día del ingeniero, 18 años, bueno, dirigiéndose a esta comunidad tan hermosa como es la comunidad falconiana. Mi mensaje para mis colegas es que sigamos adelante, que nos cuidemos, la salud es muy importante. Todavía hay que darle mucho a este país. Recuerden que somos asesores del Estado en materia de nuestra competencia. Los quiero mucho, nos vemos en la Chiquinquirá y que pasen un feliz día. Bien, nos despedimos nosotros hasta el próximo lunes, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Modero, Martí, Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, CNP, por si acaso 5459, productor nacional independiente 14.747. Que pasen ustedes un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Modero, Martí, Hurtado y Pimentel. Conecta con una novedosa tecnología llena de oportunidades. Con 28 canales nacionales e internacionales, 11 canales de radio y 5 canales para aplicaciones móviles, tu FTA recibe...